Así es amigos, saludos para todos y continuamos con otro video más Espero que a ustedes les guste nuestro video, pues así se alcanza a ver por acá Pues acá no se alcanza a ver tierra, más que es pura roca, pura piedra, todo Este ya conocen, es un nopal, aquí se encuentra la casa de mi mamá Pues acá demostrándole amigos un poquito de que lo que se alcanza a ver por acá Este es un tinaco, es muy hermoso, grandes para el agua porque acá no hay posibilidad de agua El agua pues acá no hay agua, si alcanzan a ver todos acá pues los lugares Todos son lugares pura piedra, pura roca, pues yo creo que no hay posibilidad de agua Y pues acá es amigos, esta es una letrina que una institución nos regaló Pues los que sabieron, supieron valorar pues todavía los tienen Y hay mucha gente que ya no los tiene Por acá pues también la pobreza, así es, obliga pues Acá se alcanza a ver la casa de mi hermana Por acá se alcanza a ver unos marranos Así es amigos, saludos para todos Acá demostrando, aquí pues se alcanza a ver estos animales Son coches para allá, para la navidad pues yo creo que ya está bueno Para hacer un guiso o aquí una asadita o hacer chicharrones pues Yo creo que ya es tiempo, ya estamos casi acercando la navidad Gracias a Dios pues mientras que estamos con vida pues yo creo que si lo podemos celebrar Así es amigos, saludos para todos Pues aquí demostrándole un poco lo que se alcanza a ver por acá Yo sé que acá pues acá como yo les repito pues Acá es pura pobreza, pues acá nunca se alcanza a ver algo de tierra Pues pura piedra, pero gracias a Dios menos que tenemos donde estar colocado un momento Que sea y medio de la roca, pero yo creo que vale la pena también Así es Acá se encuentra el río, pues aquí se alcanza a ver esta cerca pues si está lejos Altyazı M.K. S.A.